En el General Lee, General Lee, ya me soñé, lo voy a cumplir En el General Lee, General Lee, amo acelerar y siempre renovarme General Lee, General Lee, amado por el pueblo como en General Lee General Lee, General Lee, General Lee, en el General Lee General Lee, ya me soñé, lo voy a cumplir En el General Lee, General Lee, amo acelerar y siempre renovarme General Lee, General Lee, Amado por el pueblo como en General Lee General Lee, General Lee, General Lee Like Goku, hay que generar kit, de generar beats, dejé de dar feed Porque quieren ser el más G, che será real ¿Qué les da a mí? La madre de mi hijo, me será hit Dale más y salieron de mí, soñando con el General Lee Si no me quiere pobre, no me quiere rich Clásico, rústico, y acelerado como un dos De la calle a mis dos, y te hablo de los dos Salir de la casa, abrir la cochera y sacar a pitear el dos El sueño de todo aquel que lo vio, la meta de quien te lo rapeó Valuado en 300k, decía el contrato y no estaba crazy Pero yo voy a hacer lo que quieras o me lo enseñó mi tío Jesse De débil, de sleep, así que cuídese en OKC Si él no duerme, yo tampoco, total no duermo desde los 10 La I-69, el Charger, domado y condado de Hazard Desde el 19 o de antes, con el rail nos buscaba la NASA Mami, ya no sé qué pasa, los mejores discos en mi casa Durmiendo acelerado en mi casa, soñando con un... General Lee, General Lee, ya me soñé, lo voy a cumplir En el General Lee, General Lee Vamos a acelerar y siempre renovarme General Lee Amado por el pueblo como el General Lee General Lee, General Lee, General Lee En el General Lee, General Lee Ya me soñé, lo voy a cumplir En el General Lee, General Lee Vamos a acelerar y siempre renovarme General Lee General Lee, General Lee, General Lee Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.